Damos comienzo a Fierros del País. Campo Agrícola Ganadero, 200 hectáreas en Castelli, Chaco. Dos viviendas, Alambrado, Aguadas, Corrales Nuevos, 2.500 dólares la hectárea. Chevrolet Zafira GL, 2.0, 8 válvulas, nafta, 2.700, 130.000 kilómetros reales, excelente estado. Uso familiar, 280.000 pesos. Alquilo 3.000 hectáreas para gruesa, girasol, maíz, algodón, soja, campo, limpio, sobre ruta, entre tostado y bandera. BMW 325i, año 2007, segundo dueño, equipamiento full, 110.000 kilómetros, impecable, 14.500 dólares. Navarro, Sociedad Anónima, máquinas e implementos agrícolas. Pauni Pitrack, año 2016, con 4.500 horas, 180 CV, muy buen estado general, 45.000 dólares. Rastra doble acción, flipper, 40 platos a bolilleros, 20 discos delanteros nuevos de 20 pulgadas sin gersol acanalados, 190.000 pesos. Túnel sanitizador para empresas, garantiza la desinfección y eliminación de virus y bacterias, 194.000 pesos. New Holland TM165DT, con duales, año 2003, 3.000 horas de reparado, muy buen estado, 60.000 dólares. Don Roque 150H, 2002, 28 pies, 250 HP, monitor, cubierta 0 kilómetro, permuto por camión cerealero, camioneta o tractor de té. Máquinas Rousey, para fabricar columnas de hormigón para líneas eléctricas. Nuevas, todas las medidas, moldes, desde 1.450.000 pesos. Nuevas, todos los mismos.